Música Hola que tal amigos aquí Loren 400 y estamos aquí en la casa de Cambly Rodríguez Entonces nuevamente estamos aquí porque vamos a grabar un video muy interesante en el cual yo le voy a hacer un reto La tenemos por aquí, veanla Está asustada porque vamos a jugar un juego que la verdad me parece, es un poco viejo el juego pero es el Slendytubis Vamos a jugar ese juego y yo la reté a que lo jugara Entonces como está el asunto Ella lo va a jugar verdad, ella lo va a jugar y... No entendí Ella lo va a jugar y yo voy a reaccionar a por así decirlo a lo que sea Voy a ayudarle un poco en ese tema Ah claro, yo nunca he hecho un juego No, 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 no están hechos Música Entonces gente vamos a ver que tal nos va en el juego de Slendytubis así que vámonos Bueno gente vamos a empezar ya Cambly no escucha nada con los audífonos porque se escucha ese momento duro Pero vamos a ver, vamos a ver No escucha en ese sitio, ¿tú qué es? Pero es que está muy duro Vamos a tocar en Monarch Vamos a ver Ay madre tengo miedo madre Suave, espérese que no veo Madre para usted corro Para cualquier lado madre camine, para cualquier lado No Camine, camine Espérese güey que me inventaran todo todo lo mío Y se me aparece un puto eso Camine, 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 yo le ayudo a correr Ese de aquí es para correr, yo le ayudo a correr, nada más camine y yo le ayudo Madre eso va a ser raro Madre camine, madre ahí hay una tortita, vaya a caer esa picha Ay hijo de puta Pádele por encima, pádele por encima Listo Madre ¿A dónde agarro güey? Por cualquier lado, pero diga el camino, diga el camino No sé, ni casi, diga el camino No importa que se la hagan, no importa si se la hagan Madre pero es que no puedo ni ver Ahí hay una tortita ¿A dónde? Para el otro lado, allá Pero ese bicho me pone tortas para caer en su juego Tienes que agarrarlas todas, son 10 los que tienen que agarrar Y si no las agarran No, no pasa el juego, porque ni si no pasa el juego Madre esto es un fail para mí Ay, ay, ay Madre para los tíos, nada Me gusta como una piedra Una tuipa, pilla Hay otra Madre va, va, va Madre 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 Espere 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 Schwe Nadie Man, no veo nada Ay, es que suelo k Sí, pero aquí no es como más obvio que me pueda salir uno, a la f***a. Madre, ¿qué hago?, ¿qué hago?, acuerda, acuerda, acuerda. Madre, ya, ya voy a llorar. Madre, vea, soy fría, creyó que era barra, ¿ah? Madre, ¿qué vi, Madre? ¿Está todo frío, Madre? Madre, está muy duro, pero pinche teletubo y me la pela, güey. Aquí seguimos. Qué puta p***a. No, no es nada, aquí en la tiga viene, está traumada. Madre, es que grita muy duro, Madre. Es insensible. Todos fueron a tu vi, papilla. Nos van a matar. Madre, sí que hay que encontrar el camino. Es interesante, Madre, que cuando estoy editando el video, se ve algo ahí atrás. Madre, no me va a aparecer. Vea. ¿Qué? La verdad es que ahora tiene que salir en mi espalda. Salga de espalda, salga de espalda. 3, 2, 1, go.